¿El rey Carlos III le estaría cediendo el trono al príncipe William dentro de poco tiempo? Las predicciones en torno a cuánto durará el reinado del rey Carlos III del Reino Unido, sigue marcando un futuro bastante sobrio para el monarca. Y es que ahora, se pronostica que su renuncia estaría más cerca de lo que esperábamos, y que su hijo mayor, el príncipe William, ya tendría que ir preparándose para convertirse en el nuevo rey. La periodista, escritora y analista royal Jenny Murray predice en el diario británico Daily Mail, que el rey Carlos III sólo durará seis años como el soberano de la nación, porque lo ve, muy cansado. Muy cansado, es la oración que Jenny ha usado para asegurar que el hijo de la fallecida reina Isabel II no tendrá mucho ánimo para asumir su cargo durante mucho tiempo. Contrario a su madre, que duró más de 70 años como jefa de estado. A esto, se suma la baja popularidad que el monarca y su esposa, Camilla Parker, tienen en el público, mismo que prefiere y le da un visto más bueno a los príncipes de Gales. Y es aquí en donde el príncipe William entrará en acción, ya que él es el absoluto heredero al trono, y tendrá la responsabilidad de presidir la corona de su padre y la tarea de acerca a la población juvenil a la monarquía. Ante esto, su esposa Kate Middleton también tendrá un papel muy importante, ya que ella es en estos momentos el miembro de la realeza más popular ante el público, y el rey Carlos III lo sabe muy bien.